bueno quería mostraros el cable es cat 7 y dos cosas que me hubiera gustado ver a mí el tamaño del cable más o menos vale unos 6 96 dependiendo cómo lo pongo más o menos son 7 es más o menos 7 milímetros 69 dependiendo cómo se mida si lo comparo con un cat 6 que es el que tenía hasta ahora pues veis que el cat 6 más o menos son 6 vale 6 más o menos bueno la inscripción del cable también me habría gustado verla antes de comprarlo 26 awg vale podéis parar el vídeo para verlo con más detalle pero bueno es la que estoy mostrando en yo lo voy a cortar ahora pero para los que lo vayáis a usar sin tener que cortar nada pero es un poquito lo que es el conector que está enchapado así en dorado bueno el cable lo tenía que cortar porque tengo que hacer tengo que instalarlo por dentro de la pared y bueno podéis ver un poquito cómo es el cable y luego lleva los cuatro pares dentro de estas de estas fundas de de lo que sería aluminio para entonces veis que el blanco no tiene ningún otro color el blanco simplemente es blanco y el naranja es naranja claro no hay posibilidad de equivocación porque como va metido dentro del tubo pues sabemos cuál es el que normalmente llevaría la rayita también naranja vale vale veis el cable como es el cable no lo veo excesivamente rígido aunque lo noto es algo rígido pero bueno el cable este de categoría 6 pues también lo veía yo rígido porque son cables que como veis llevan bastante cable por dentro vale pues nada ya lo instalaré y os contaré un poquito cuál ha sido la experiencia el funcionamiento de todo vale pues venga nada espero haberos ayudado y hasta otra